¿Cómo estamos amigos? Saludos cordiales, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video, bienvenidos al canal de Nexus Equabiker. Mis amigos, el día de hoy estamos con una motocicleta que tenía fallas eléctricas en lo que son las direccionales, pero también tenemos otro problema. Tenemos el problema de que la batería no se recarga, la batería es bastante nueva, a simple vista se ve que es nueva. De hecho la moto también es nueva. Ok, de hecho la moto también es nueva, entonces la batería no recarga, el dueño me comenta que esta es la segunda batería y que simplemente no recarga. La moto se mantiene prendida y luego cuando se apaga pues ni siquiera los focos son capaces de prender con la batería. Vamos a ver por qué razón no está recargando, cómo diagnosticar o cómo saber cuando la motocicleta no tiene suficiente voltaje para recargar la batería. Y todo eso vamos a estar viendo en el video de hoy. Quédense, no se olviden de suscribirse, dejarme su like, su comentario y estaremos viendo paso a paso cómo es el proceso de diagnóstico para saber si una motocicleta está cargando o no está cargando la batería. Muy bien. Ok, lo primero que mido es el aperaje o la resistencia a lo que es en nuestra batería. Pues si es que esta maquinita no da señales de vida, o sea no se mueve esta pluma de aquí, quiere decir que la batería está en cortocircuito y que está completamente muerta, que no es óptima para recibir carga. Mientras tanto ahorita vemos que sí, que sí va a cargar, ahorita está más o menos en 6. Ya cuando llegue a 2 o a 1 vamos a desconectar porque la batería está baja. Quiere decir que la batería sí sirve sino simplemente está baja. Ahora vamos a ver por qué razón la batería o la moto no está recargando la batería. Lo que vamos a hacer es agarrar nuestro multímetro. Bien, cuando tengamos nuestro multímetro vamos a buscar la escala de voltaje. Vamos a poner en escala de 200 corriente continua. Vamos a poner el rojo con el positivo y el negro con el negativo. Y en este caso pelé los cables de mi multímetro porque a mí se me hace mucho más fácil empatar así directo. Y ahora lo que vamos a proceder a hacer es a prender. Como ya no tiene batería y tampoco tiene el tanque, supongo que debe estar con un poquito de gasolina ahí adentro, vamos a prender. Ok, ahí prendió y ahora vamos a ver cuánto voltaje está llegando acá a las terminales. Ok, en este caso apenas me da 4 voltios al acelerar la motocicleta. Esto quiere decir que o bien está dañado el regulador rectificador o bien está dañado lo que es el estator. Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar esto? Lo primero que vamos a hacer es a diagnosticar si es que está llegando la corriente suficiente desde lo que es nuestro estator hacia el regulador. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo primero que vamos a hacer es a buscar el empate de los cables que vamos a tener por aquí. Me parece que está aquí. Listo, lo encontramos. Bien, aquí está el empate de los cables. Yo en este caso voy a tratar de ingresar los cables del multímetro en estos dos terminales, en el cable amarillo y en el cable rosa que son la salida de corriente alterna desde el motor. ¿Qué hago? Voy a desconectar esto de aquí. ¿Para qué desconecto? Porque si este regulador está en cortocircuito, igual acá me va a generar un error. ¿Por qué? Porque está en cortocircuito. En cambio, si nosotros desconectamos, me va a medir exactamente la corriente que está saliendo del motor acá en estos dos cables. Y si es que algo anda mal en el regulador, a la hora que nosotros conectemos el regulador, nos va a dar errores acá en el multímetro. Entonces, lo que vamos a hacer es a tratar de unir los cables del multímetro, positivo y negativo aquí, sin antes poner en escala de voltaje, pero de corriente alterna. A ver, esta es la señal de corriente continua, unos puntos continuos, y corriente alterna es como una onda. Entonces, vamos a poner en 200, ahí, en escala de 200, corriente alterna. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es a desempatar de aquí. Vamos a desempatar también el otro. Y vamos a unir directamente, vamos a ingeniarnos de alguna forma para unir a los cables que salen del motor. Que vendría a ser cables de corriente alterna, que vendría a ser amarillo y rosa. Muy bien. Yo ahí pude ya dejar con contacto lo que es el cable rosa y el cable amarillo conjuntamente con los del multímetro. Voy a arrancar la motocicleta. En mínima me está dando 16 voltios. Vamos a ver cuánto me está dando en máxima. Ah, creo que me quedé sin gasolina. Voy a poner un poquito de gasolina. Gracias a mi tanque universal. Bien, cuando está en mínimo, cuando está en mínimo, tenemos un voltaje de 15, 16 voltios. Ahora vamos a acelerar y vamos a ver cuánto va a ir el voltaje. Vemos que se mantiene en el rango normal, en el rango normal que debería estar. Por ejemplo, en estas motocicletas no hay un estándar. Habrá estatores que boten un poquito más, habrá estatores que boten un poco menos. Pero, por ejemplo, de 16 a 150 es lo que más o menos debería de botar esta motocicleta. De 16 voltios a 150. Vamos a ver qué pasa si es que ahora mismo conectamos el regulador rectificador. Vamos a ver qué pasa con este voltaje. Bien, vimos que hay un cambio extremo a la hora que nosotros conectamos. Miren, ahí está desconectado. Ahí está desconectado. 16, 17 voltios. Vamos a ver qué pasa cuando conectamos. Cuando conectamos, la energía varía a 5.5 voltios. Vamos a acelerar. Y incluso va bajando. Eso nos indica claramente que el regulador rectificador está en mal estado. Vamos a desconectar este regulador rectificador y vamos a conectar un nuevo para mostrar. Ahora en lo que volvimos a conectar ya el regulador rectificador nuevo, nos damos cuenta que el voltaje no varía. Sigue manteniéndose y el acelerar. Y al acelerar, el voltaje va subiendo. Caso que no pasaba con este, les voy a mostrar de nuevo. Ahora tengo conectado el regulador rectificador antiguo y vemos que el voltaje baja a 5 voltios. Y al acelerar, incluso baja el voltaje. Entonces vamos de nuevo a conectar el regulador rectificador nuevo. ¿Por qué hago yo estas pruebas? Porque si es que yo cambio componentes, si es que comienzo a cambiar componentes sin medir, pues simplemente estoy generando gasto al cliente y no estoy haciendo mi trabajo, que es el trabajo de diagnosticar el problema y solucionar el problema. Voy a empatar estos dos cables. Es mover nuestro multímetro a la escala de voltaje en corriente continua a 200 voltios. ¿Por qué no pongo en 20? Porque a veces, cuando está dañado algún sistema, crea más de 20 voltios y me puede quemar lo que es el multímetro. Entonces, en todo caso, yo pongo en la escala de 200, igual me va a medir. Ahora, ahora que tengo en la escala de 200 en corriente continua, ya recuerden que aquí tenemos corriente alterna. En la salida del motor tenemos corriente alterna. Pero una vez que esta corriente pasa por el regulador rectificador, ya tenemos 12 voltios convertidos a corriente continua. Entonces, ponemos nuestro multímetro en la escala de corriente continua, ponemos positivo con cable rojo, negativo con cable negro de nuestro multímetro obviamente. Porque a veces aquí varía. En algunos sistemas, el negativo utiliza negro, pero en otros sistemas utilizan el negativo verde. Así es que no puedo decir negro con negro, porque a veces puede ser verde también. Pero el rojo nunca cambia. Rojo con rojo y aquí negro con el negativo, con el que se va directamente a tierra. Ustedes escucharán este sonido que tiene aquí. Eso se llama válvulas flojas. ¿Por qué? Porque la moto es bastante nueva y el sonido no puede proceder de ningún otro lado que no sea de las válvulas. Bueno, ese es otro tema que vamos a estar tocando algún rato. Pero ahora mismo, vamos a ver cuánto voltaje está botando. 14.4. Y vamos a acelerar. Y al acelerar, nos damos cuenta que prácticamente el voltaje se mantiene. Recuerden que cuando nuestro regulador rectificador está en mal estado, el voltaje aquí se dispara. Conjuntamente, como vamos acelerando, el voltaje va subiendo. Porque nuestro regulador rectificador ya no está procesando la corriente que sale directamente del motor. En este caso, ya está procesando. Vemos que me da 14.3 voltios. Bueno, ya se nos va a acabar porque se nos va a quedar sin gasolina. Pero ahí vemos que ya está botando la corriente suficiente para cargar la batería que vendría. Ahora mismo, vamos a dejarle un ratito en prueba. Vamos a dejar prendida la motocicleta. Al ratito vamos a volver a acelerar. Obviamente, vamos a poner un poquito más de gasolina. Perfecto. Ya pusimos gasolina por esta manguerita en nuestro tanque universal. Y ahora lo que vamos a hacer es a pegar otra acelerada. Y vemos que el voltaje se mantiene entre 14.5 y 15 voltios suficientes para cargar la batería. Este voltaje incluso se viene a estabilizar más a la hora que nosotros conectamos nuestra batería. Se viene a estabilizar en 14.5. Entonces, ahorita que está sin batería, es obvio que va a tener unas leves variaciones. Ok, la batería ya lleva cargándose aproximadamente una hora. Una hora aproximadamente. Ya está en tres. Ya cuando llegue a dos o incluso cuando llegue a uno, vamos inmediatamente a desconectar y vamos a montar en la motocicleta. Ahora que la motocicleta también ya tiene síntomas de estar bien. Ok, perfecto. Ya solo esperamos que la batería cargue. Ponemos en su lugar y prácticamente hemos solucionado todos los problemas de esta motocicleta. Problemas de carga, problemas de eléctricos de cortocircuitos. El resto que nos toca es armar y prácticamente hemos terminado. Mis amigos, espero se suscriban. Me dejen su like, su comentario. Me comenten qué les parece este tipo de diagnósticos. Qué les parece este tipo de videos. Si les sirve, si no les sirve. Y pues con el tiempo vamos a estar mejorando o tratando de explicar un poquito mejor. Bien, mis amigos, saludos cordiales. Nos vemos en un próximo video.